Internacional Canadá. Arzobispo se pregunta por qué se cancelan las misas y no se cierran los bares. Monseñor Michael Miller, arzobispo de Vancouver, Canadá, criticó la decisión del gobierno de prohibir los servicios religiosos como parte del plan para frenar la pandemia por COVID-19 en la región de la Columbia Británica. Durante la misa del domingo en la Catedral del Santo Rosario en Vancouver, Miller dijo que las instituciones religiosas reciben un tratamiento injusto. Como mencioné en la carta escrita el jueves pasado, de la orden de hoy parece que las instituciones religiosas no están siendo tratadas con la misma consideración en cuanto al número de personas presentes en las reuniones religiosas en comparación con las reuniones seculares en interiores. La razón por la que no se permite reunirse para el culto en número limitado, donde se cumplen todas las precauciones de seguridad, mientras que los bares y restaurantes y los gimnasios pueden permanecer abiertos con medidas que no son más seguras, es simplemente desconcertante. La doctora Bonnie Henry, responsable de salud provincial del Ministerio de Salud de Columbia Británica, amplió las restricciones a las reuniones sociales en toda la provincia el 12 de noviembre. La orden ha suspendido muchas reuniones religiosas, incluyendo los servicios de las iglesias, sinagogas y mezquitas.